siguen explotando los líos en el pasado gobierno esta vez con las botellas pero tenemos que ser honestos de seguro como que dos más dos es cuatro que el PRM también tiene sus botellas ahora en este capítulo de impolíticamente correcto te voy a revelar cuál es el verdadero negocio con las botellas y a las manos de quien va a parar todo el dinero que se mueve a través de ellas Margarita Cedeño insiste en quedarse en el PLD y en esa ocasión quiere que la reelijan al comité político de ese partido pero si tú te preguntas qué motiva a Margarita a seguir en la política quizás te sorprendas de la respuesta a la conclusión a la que llegamos a través de un análisis este proyecto sigue en pie porque nos motiva la cantidad de gente que se suscribe día tras día hora tras hora nuestra próxima gran meta es llegar a los 150 mil suscriptores y si tú aún no estás en esa lista de suscriptores es hora de que lo hagas y nos motives a mí a todo el equipo con la suscripción y activar también tu campanita en la palestra pública está ahora que el ministerio de industria y comercio bajo la gestión de Temístocles Montaz tenía nombradas a más de cuatro mil quinientas personas que eran presumiblemente botellas pero también habla de familiares de Temístocles que estaban nombrados en ese ministerio lo primero que tenemos que hacer es una diferencia entre botellas y nombramientos de familiares no son lo mismo si por increíble que te pueda parecer no es lo mismo una botella que el nombramiento de un familiar que puede obedecer simplemente a un asunto de empatía con sanguínea o al hecho de que precisamente sobre esa base al ministro en cuestión le dé de qué sé yo no le importe el hecho de nombrar a un primo a un primo hermano etcétera etcétera ahora bien el tema con las botellas no se trata ni siquiera de que yo voy a digamos voy a a congraciarme o voy más bien a pagarle un favor político a unos cuantos compañeritos de las bases que hicieron campaña por mí no el tema tampoco es ese esos compañeritos del partido los nombran con 10 con 15 con 20 mil pesos y difícilmente llegue a tener un sueldo que sobrepase los 30 mil pesos el tema de las botellas señores es un tema estrictamente de negocios y paso a explicar a revelar cómo se maneja esto no sólo de cara al pld sino en la política de república dominicana y como de seguro lo están manejando algunos funcionarios del prm que no sé pero lo doy por hecho porque es algo cultural en nuestra política y no creo que el prm sea ajeno a esto miren un funcionario entra ganando 350 mil pesos pero por h o por y cálculos o proyecciones de vida que él tiene él tiene que llegar a la meta oigan esto porque se maneja así a la meta de que yo tengo que meterme en este ministerio algunos 700 mil pesos limpios mensuales donde entran las botellas en ese esquema algo muy simple yo agarro y como tengo la potestad la discrecionalidad de nombrar a cuanta gente yo quiera y que el presupuesto lo aguante aunque no deba ser así pero es lo que se termina haciendo entonces yo nombro vamos a ver yo necesito mover tres millones de pesos mensuales como yo lo hago fácilmente sin la necesidad de tener que depender de la subcontratación de un empresario porque el dinero del empresario no siempre entra de manera fácil porque hay un proceso burocrático que tiene que hacer ese empresario para sacar ese dinero pero en el caso de las botellas señores el tema es muy simple se deposita mensual yo como ministro lo único que necesito es una estructura de personas que maneje ese dinero me explico hay cinco mil personas cobrando dinero que son botellas yo tengo que tener una especie de estructura de cobradores que llegan al más alto nivel que soy yo que terminan entregándome la porción del dinero que me corresponde a mí en pocas palabras las botellas son una necesidad de la politiquería dominicana porque a los ministros se les ocurre el capricho o la necesidad de manejar un dinero x mensual que solamente se puede disponer sí o sí a través de un pago de nómina las personas que son utilizadas como botellas simplemente se quedan con un porcentaje de ese dinero cuánto un 10 un 15 un 20 un 50 honestamente lo desconozco ahora sí les puedo decir como que 2 más 2 es 4 que las botellas no existen por un asunto de pagarle un favor político a nadie no existen porque el ministro o director general de esa institución necesita mover x cantidad de dinero sin problemas todos los meses que hay un caso muy conocido que creo que no será el único de un ministro que terminó de avalazos con uno de sus viceministros porque ese viceministro eso fue en el primer gobierno de danilo ese viceministro le manejaba el dinero que se recogía de las botellas pero el ministro en cuestión detectó o entendió que ese viceministro le estaba tumbando parte del dinero lo acusó de esto y terminaron de terminaron siendo enemigos personales porque según el ministro en cuestión ese viceministro estaba clavándose parte del dinero cuántas personas se necesitan para manejar esa estructura no lo sé puede ser que exista un individuo que esté encargado de vigilar una zona de pagos así como porque cuando usted nombra a 3.000 o 4.000 personas y usted se queda con el pongo que el 60 por ciento de los sueldos de esa persona no de 5 mil aunque no es el mismo sueldo pero tenemos que llegar a la conclusión de que tiene que ser una suma importante de dinero al mes ojo que las personas que manejan esa estructura también se quedan con un porcentaje del dinero que esa es la razón por la cual tienen que asumir la obligación de yo iba a decir fiscalizar pero yo no sé si la palabra fiscalizar se puede utilizar en este contexto porque se ve de lejos que es un asunto que no es para nada limpio así que la próxima vez que usted le hablen de botella olvídense de que eso es un asunto de que hay que pagarle una cuota a los compañeritos del partido no las botellas son la caja chica de los ministros y los directores generales así de simple los análisis de impolíticamente correcto fluyen mejor cuando nuestras neuronas se dan un sorbo de mi café usted puede ubicar mi café en establecimientos especializados en la cultura del consumo de café en república dominicana mi café justo antes de comenzar cada análisis un servidor no puede literalmente hablando hacer un análisis sin antes activar su cerebro con mi café margarita sedeño y gonzalo castillo vuelven al comité político del pld honestamente dudo que alguien se oponga a la idea de tener a margarita en el comité político en el caso de gonzalo castillo es algo que incluso oigan esto incluso oponiéndose danilo medina a esto e incluso a pesar de que otros miembros del comité político se opongan gonzalo castillo pasaría porque hay un relato que hay que mantener en el pld y es el tema que el de la de la sangre nueva y ya sabemos que quizás como candidato presidencial gonzalo castillo nos queda de ver pero como miembro del comité político si ya dijo una vez leonel fernández de que en los cinco años que ese individuo estuvo ahí nunca abrió la boca ya sabemos por qué razón se cuidó de esto ahora bien quiero enfocarme en el caso de margarita sedeño y hacer un análisis muy introspectivo que puede ser a su vez ilustrativo para todos nosotros es decir si aunque usted no lo crea margarita sedeño tiene algo que enseñarnos pero no quizás sobre la base de que ella ha tomado las mejores decisiones sino sobre el criterio de que fijémonos en ella no nos veamos en su espejo y así haremos las cosas mejor que ocurre que señores cuando usted analiza a margarita en sí su relación en el pasado con leonel fernández porque es evidente a este instante que esas dos personas no no cabalgan juntas por así decir no usted se percata de que esa interacción con leonel terminó estructurando o dibujando más bien el camino a seguir por parte de ella es decir margarita sedeño está en la política dominicana no por un asunto ni siquiera de metas políticas sino simplemente porque margarita se ha propuesto demostrarle a leonel fernández que ella puede hacer vida política sin la necesidad de estar digamos montada en el carruaje que él le prestó en el año 2000 digamos 2010 2011 cuando se hizo la burbuja que ella de que ella podía ser candidata del pld es decir que cuando usted analiza a margarita comete un error si analiza el caso de ella en función de lo estrictamente político es decir en función de danilo medina de luisa bienader del mismo leonel y de la situación en el pld no tiene que analizar esto sobre la base de leonel fernández porque margarita lo que se ha propuesto su humano objetivo no es otro más que demostrarse a sí misma y a leonel que ella es ella porque tenía un talento intrínseco que podía digamos catapultar parecería por un lado quizás hasta ingenuo analizar un asunto político estrictamente limitado a una variable personal sí porque eso es algo que forma parte de la vida privada de margarita es por otro hay que decir la verdad aquí es común al menos en la cultura dominicana de que no existe la madurez de pareja como para no sólo soportar cuando uno de los dos comienza a tener más éxito no sino cuando el que tiene más éxito ve como que el que está abajo comienza a sacar cabeza y entonces éste comienza a hacer todo lo posible para limitar eso a eso le llaman el síndrome de procusto estudia eso en psicología el síndrome de procusto que es simplemente cuando una persona pues trata de hacer todo lo humanamente posible para impedir que un individuo que aparentemente podría hacerle sombra pues digamos que surja danilo medina por ejemplo tiene el o padece más bien el síndrome de procusto el nombre viene en honor a procusto un personaje de la mitología griega pero eso ya dejémonos aparte porque tenemos que hacer tiempo en este análisis yo no sé si a leonel fernández le molesta el ascenso de margarita no lo sé dígame usted a través de la cajita de comentarios lo que sí sé es que margarita está obsesionada tiene todas las humanas ganas como mujer al fin de demostrarle a leonel que ella puede por sí misma y que no lo necesita a él para ser exitosa en la política el problema con ese tipo de planteamientos es que cuando tú estructuras tu vida sobre la base de demostrarle a otro oa los de agua los demás x o tal cosa terminas entonces delegando en el otro la potestad de lo que tú vas a hacer en tu vida ese no es el mejor camino para ser feliz en la vida en la existencia usted como individuo tiene que trazarse metas o tiene que imaginar su vida en función de las cosas que van y vuelven a usted es usted quien tiene que fijarse su marco de las cosas no proponerse como marco superar a fulano porque entonces ese marco en verdad no lo crea usted ese marco de cosas aunque usted no se dé cuenta se lo creo el otro entonces usted está delegando en el otro la potestad de determinar que su vida ha sido exitosa margarita sedeño ha caído en esa trampa y ustedes saben quién sabe perfectamente eso danilo medina danilo manipuló literalmente a margarita sobre la base de ese anhelo que ella tenía de demostrarle a leonel que ella era o tenía peso político en función de ella misma pero por qué traer esta colación por algo muy simple mientras margarita siga pensando de esa forma no va a tener éxito en la política dominicana